Estamos aquí con otra charla en torno a la respiración y los instrumentos de viento. Yo tengo el placer de presentaros a David Muñoz, que estamos en contacto desde hace ya bastante tiempo por medio de las redes sociales. Nos hemos podido ver brevemente en alguna ocasión, pero bueno, aquí le tenemos y me gustaría que para los pocos que no sepáis quién es y a qué se dedica, pues él se va a presentar. Bueno, hola Cecilia, un placer auténtico estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación y evidentemente con un tema que tanto me gusta y del que llevo bastante tiempo charlando, pues evidentemente tenía que aceptarla y gracias por la invitación porque para mí es un auténtico placer estar aquí contigo. Bueno, pues nada, yo soy David y soy profesor de tuba en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón desde el año 2007 y bueno, pues desde 2010-2011 empecé un poco a desarrollar un proyecto de difusión del instrumento de la tuba y el bombardino por al principio, por supuesto, 2008-2009 por necesidad porque no tenía alumnos en Gijón y gracias a eso me di cuenta que me encantaba dar clase, que me encantaba sobre todo difundir la tuba y el bombardino y descubrí que es mi pasión, que es mi misión básicamente, difundir la tuba y el bombardino en nuestra sociedad y esto lo hago pues a través de lo que ya se conoce como el proyecto David Tuba que comenzó con un blog, primer blog que fue el blog de la clase de tuba del Conservatorio de Gijón luego pasó un blog más personal, que es el blog David Tuba y bueno, pues ahora ya hay canal de YouTube, podcast, cursos online, clases online y bueno, pues un gran conglomerado de diversos medios que utilizo que son herramientas al fin y al cabo para cumplir ese objetivo que es difundir la tuba y el bombardino en una sociedad que estoy encantado así que eso es un poco rápidamente lo que soy yo Muy bien, bueno la tuba, el clarinete, lo que nos une principalmente son que tocamos un instrumento de viento, son de familias primas, primas hermanas pero bueno, yo siempre he pensado que los instrumentos de viento por su capacidad de modear el sonido, por la respiración, por su proximidad al canto pues tienen algo especial que no tienen los otros instrumentos ¿Qué es para ti especial en tocar un instrumento de viento? Bueno, pues la verdad que es una pregunta súper interesante y te voy a ser sincero que es la primera vez que me la hacen ¿Qué tiene de especial tocar un instrumento de viento? Lo primero, yo te diría, pues la conexión con nosotros con el cuerpo, lo has comentado antes la gran relación que tiene con el canto y nosotros quizás tenemos un paso más cercano con los cantantes porque la producción del sonido se realiza con la vibración de los labios es decir, los grandes maestros del viento metal dicen que nosotros somos cantantes con los labios y es así, es tal cual entonces para mí esa es la parte más especial lo primero, la relación con el cuerpo que sentimos la vibración que podemos llegar a sentir la vibración realmente y bueno, y también que una vez que ya con el paso del tiempo empiezas a profundizar en cómo se crea toda la música te das cuenta que para poder hacerla con tu instrumento primero tienes que crearla en tu mente entonces, al final, el instrumento es solamente eso un instrumento es un medio para conseguir algo pero todo está generado antes en nosotros es decir, somos cantantes de aquí, del labio y para mí eso es lo especial que tiene tocar instrumentos de viento en nuestro caso, instrumentos de viento metal y en el mío, un instrumento como la tuba en el que quizás esa vibración, ese contacto de nuestro cuerpo esa importancia se magnifica a la vez que se magnifica con el tamaño del instrumento y el sonido tan grande que producimos pues también, para mí esa es la conexión principal y lo especial me encanta lo que has explicado porque fíjate que yo muchas veces es algo dentro de los instrumentos de viento que os envidio o sea, sí, una flauta, un clenete, un ovo y por supuesto, la cercanía a la voz humana pero es realmente los metales esa conexión es mucho más grande y de hecho, para el tema de la respiración a mí hay grandes instrumentistas de metal que me inspiran y a los que voy siguiendo desde Arnold Jacobs Christian Spenstrup son gente que, bueno, pues que conocen en profundidad cómo funciona todo esto y bueno, podemos hablar de ellos quizá más tarde cuando nos metamos más de lleno en el tema de la respiración o cómo trabajamos la respiración o cómo la trabajas tú en concreto pero antes, para que también la gente te conozca un poquito más me gustaría que nos contaras cómo topaste con la música y cómo topaste con la tuba ¿Cómo fueron tus signos? Bueno, pues la pregunta siempre esta pregunta me gusta mucho porque llevo a la importancia de las madres porque fue mi madre que con 7 o 8 años me apuntó a la Academia de la Banda de Música de Toro que es de donde yo estoy en Zamora y pues estuve 3 o 4 años aprendiendo los rudimentos básicos de la música teoría, solfeo y cuando tenía yo empecé con 8 y cuando tenía 13 12, 13 12 porque yo salí en la banda con 13 con lo cual el año anterior 12 pues del grupo donde yo estudiaba del grupo que teníamos teoría y solfeo pues quizás yo era el más grande de todos entonces la tuba pues vino a mí en ese momento sobraba y yo siempre digo que la tuba me eligió a mí yo no elegí la tuba y curiosamente me gustó mucho desde el principio tuve una oportunidad de cambiarme al friscorno lo tuve un mes así unos meses después de haber empezado con la tuba o al año y tal pero enseguida un día que me cruzó me acuerdo perfectamente si me cruzó digo no, esto no la tuba y a partir de ahí pues fui a saco y la banda para mí es la base y muy agradecido de toda la experiencia que cogí aquellos años fantásticos en la banda de música de toro y la verdad que yo con 14, 15 años me acuerdo un día que mi tía me preguntó ¿qué quieres hacer de mayor, David? y yo quiero ser el mejor tubista del mundo entonces lo tenía claro tenía claro no lo de ser el mejor tubista que por suerte no lo soy que es una menuda responsabilidad pero 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 sí que desde muy pronto tenía claro que quería dedicarme a la tuba cosa que no fue fácil saliendo de un pueblo de 10.000 habitantes de Castilla donde la tradición musical no está tan arraigada en toro sí en toro hay mucha tradición porque la banda tiene más de ciento a ver ¿qué dice yo la tesis de esta banda? no me acuerdo ahora mismo más de casi 135 años de vida o más porque es lo que descubrí pero pero bueno evidentemente que cuando yo les digo a mis padres quiero dedicarme a la tuba pues mis padres dicen a ver este chico se le pasará se le pasará esto pues no se exacto no se me pasó como veis aquí en el fondo que tengo de pantalla está claro que es mi pasión y mi misión en la vida así que bueno esa es un poco la historia resumida que tampoco no me gusta hablar mucho de mí bueno pero yo te pediré que hables todavía un poquito más de ti en algún momento así que entrando un poquito adentrándonos en el tema de la respiración a mí por ejemplo en mi caso fue así que cuando yo empecé a tocar el clarinete en los primeros años la verdad que no tenía ningún problema especial y para mí era algo muy demandante sino que bueno pues iba haciendo mis estudios pero sí ya en el grado medio entonces las enseñanzas profesionales de ahora pues sí que claro pues el repertorio va subiendo de nivel las frases que se nos requieren son más largas se nos requieren cosas más complicadas y ahí sí realmente pues que empecé a ver que la respiración era un tema en el que yo pues no llegaba siempre a lo que yo quería o a lo que tenía que ser ¿no? y ahí me empezó a picar la curiosidad empecé a observar a observarme a mí a observar de fuera a cuestionar cosas que escuchaba o en glases o en cursos sobre tal o cual parte del cuerpo no se tiene que mover pero luego veías un cantante por la tele que sí que movía eso y dices no puede ser que eso esté mal si lo hace Rácido Domingo ¿no? por ejemplo entonces ahí me empezó a picar la curiosidad por este tema ¿cuándo te empezó a picar la curiosidad por el tema de la respiración? Bueno pues como puedas comprender a los inicios la verdad que no tenía mucha información y pues tú te dejas guiar por el maestro de la banda que hace lo que puede y la verdad que yo fue hasta llegar a enseñanzas profesionales porque yo ya soy LOXE curiosamente fui de los primeros en LOXE y ya hasta que no llegué lo hice en Zamora hice el elemental pero luego me fui a Salamanca y allí es cuando ya empecé con mi profesor de curso de laboratorio profesional con Luis Miguel Jiménez a empezar a trabajar la respiración ¿no? por lo menos ejercicios de respiración trabajo con la boquilla que ahí en nuestro caso instrumentos de viento metal es importante ¿no? porque realmente cuando tú practicas boquilla estás haciendo ya un trabajo de respiración y luego a la vez que bueno pues evidentemente Luis siempre nos motivó para hacer cursos también en los cursos masterclass que son tan típicas pues ahí también empecé a trabajar pero tampoco en exceso ¿no? y sí que fue ya más un poco enfocado al final de enseñanzas profesionales en los que ya pues ya habías conocido a muchos profesores y ya te daban cuenta de la importancia y pero realmente hasta el superior no es cuando ya me empezaron a a decir esto es más importante tienes que trabajarlo más tienes que insistir mucho más y bueno empezamos a demostrar la importancia de hacer este trabajo ¿no? y sobre todo en mí ¿no? sobre todo trabajo con la boquilla ejercicios de respiración que eso ya lo hicimos de forma más contundente en el conservatorio superior con José Manuel Redondo pero hasta que no empecé a trabajar en el conservatorio empecé a tener que buscar herramientas para conseguir objetivos con mis alumnos no es cuando me di cuenta de la gran importancia que tiene que tiene la respiración en todos desde los ejercicios hasta los aparatos para los músicos y bueno por eso no creo que luego lo hablaremos ¿no? pero para mí por eso fue tan determinante empezar a investigar y empezar sobre todo a hablar de ello entonces tú consideras que durante tu formación o sea desde el inicio hasta que acabaste el superior por ejemplo fue teniendo cada vez más peso el tema de la respiración estabas ¿te satisfacía la manera como se trabajaba o necesitabas buscar por tu cuenta? fue muy progresivo fue muy progresivo exacto y yo por ese momento mi sensación es que sobre todo en el grado profesional estaba tenía mi profesor me lo estaba planteando estábamos haciendo ejercicios del tema en el superior se pidió como una mayor profundización sobre todo un mayor dominio entonces hacia mí yo estuve bastante conforme evidentemente mis profesores me decían oye hay que trabajar más esto pues ya está pero pero ya te digo que no fue hasta tener que ser docente y tener que que trabajarlo realmente con mis alumnos cuando empecé a darme cuenta de que de que podía haber sacado más partido en tiempos atrás pero yo creo que ahí fue más responsabilidad mía y esa es mi sensación vale lo que veo en ti es que si hubo durante tus estudios dentro de tu instrumento se trató ese tema con la profundidad necesaria como para que tú salieras adelante no tuviste que hacer a lo mejor un trabajo profundo paralelo a tus estudios oficiales sino que te fue viniendo dado exacto yo la verdad que por suerte y creo que se nota en todo lo que he hecho luego posterior y lo que vamos a hablar en mis clases en el blog en las conferencias que creé a partir de ello fue inspirado en lo que yo había recibido tanto con mis profesores del conservatorio como en otros cursos a los que siempre me ha gustado ir y sigo yendo a día de hoy y sigo organizando y quiero que me den clase a mí y este tema está súper candente porque es la base absolutamente de cualquier músico de viento a mí a veces me sorprende cuando voy por ahí haciendo conferencias que sorprende este tema con lo cual de que ah pues esto funciona muy bien ah pues mira que gran cambio cuando yo pienso que tendría que estar mucho más asimilado por todos los músicos pero curiosamente no lo está entonces por eso insisto más en que es una labor de difusión que yo entiendo que no es sencillo pero hay que hacerlo veo bueno de alguna manera me has contestado un poquito la pregunta que yo quería hacerte después pero bueno está fantástico porque hay más cositas a tratar que era pues cuando habías hecho digamos el propósito de sistematizar un poquito el tema de la investigación para pasarlo a los otros claro en mi caso fue como una mezcla de cosas yo sí que me encontré en mi contexto que sí que me lo tuve que trabajar tuve que buscar yo por mí misma bastante pero sí que cuando cuando sentí la necesidad de comunicarlo pues fue cuando empecé a ordenar todas las ideas todo lo que había funcionado en mi trabajo porque casi casi paralelamente abrí mi curso de respiración cuando a la vez que empecé a dar clases entonces fue como una cosa que ha ido siempre de la mano una cosa con la otra ¿no? y me parece muy curioso y muy importante lo que has dicho ¿no? o sea que realmente sentiste la necesidad de profundizar más cuando tuviste que explicarlo a otro ¿no? porque todos sabemos que uno sea un gran intérprete no significa que sea un gran profesor al revés quiero decir o un intérprete más estándar a lo mejor puede ser mejor profesor porque se interesa en encontrar esas palabras que cada uno de nuestros alumnos necesitan para entender y para llevar a la práctica y además un tema como la respiración que no es algo que tú puedas coger con la mano y mostrar o le puedas dar la vuelta sino que es algo que está en ti y que el ejemplo del otro siempre será como un espejo relativo ya que todos somos distintos somos más altos más bajos más gruesos más delgados más grandes más todos somos distintos ¿no? entonces me parece súper interesante este planteamiento pedagógico ¿no? déjame preguntarte cómo o explícame tú lo que quieras y además me cuentas ¿cómo integras en la clase de tú a la práctica de respiración? sí bueno te cuento un poco por qué surgió por profundizar un poco en este aspecto me parece interesante tratarlo básicamente por una necesidad de conseguir mejores resultados con mis alumnos es decir que sonaran antes mejor el instrumento que aprendan a conocer la importancia que tiene nuestro cuerpo y cómo tratar y la influencia que tiene el estado anímico o el estado tensional o de relajación del cuerpo en la práctica del instrumento y entonces fue una necesidad vamos a ver cómo lo conseguimos entonces tenemos estas herramientas que son los ejercicios de respiración los aparatos de respiración aparte me di cuenta cuando empecé a introducirlos que las clases se hacían mucho más dinámicas y mucho más divertidas entonces sobre todo por el tipo de alumno que yo enseño que es enseñanzas elementales enseñanzas profesionales es decir entre 8 y 18 en líneas generales aunque puede haber gente de 50 que lo he tenido también es muy divertido se aprende mucho dando clase a los adultos pero me estaba dando cuenta que los alumnos como das una variedad ahora hacemos esto ahora un ejercicio de respiración ahora trabajamos la boquilla ahora trabajamos con este aparato ahora no con el otro para los alumnos era súper divertido y entonces venían motivados y les llamaba la atención y creábamos juegos ¿no? con lo tanto a nivel pedagógico me parece muy interesante utilizar estas herramientas porque lo que estamos haciendo es una clase muy vivencial que nosotros tenemos ya suerte porque tocar un instrumento es algo muy de práctica muy de vivencial lo de vivirlo pero que sumaba mucho más porque tú puedes eso ser dinámico y estar cambiando y puedes ahora no suena bien el instrumento vamos a hacer un ejercicio con el aparato de respiración y de repente metes un factor nuevo y eso la verdad que a nivel del dinamismo del aula de la pedagogía que utilizas viene muy bien y por supuesto conseguimos muy rápido resultados que son palpables por los alumnos que los viven y dicen ah esto lo he hecho yo acabo de hacer un ejercicio de respiración acabo de utilizar este aparato de respiración y mi sonido que antes era así ahora es aso súper grande y eso también es algo muy positivo por lo tanto esa fue la forma un poco de entrar y básicamente lo que utilizo es en la estructura de un poco yo tengo una estructura binaria digamos del aula de la clase que es la mitad de la técnica la mitad del tiempo para la técnica la mitad del otro tiempo para la música y en esta parte de técnica suelo pues empezar con ejercicios de respiración o boquilla siempre moviendo aire siempre porque es clave un instrumento tan grande como la tuba o el bombardino y luego voy intercalando pues ejercicios y a veces sí que meto ejercicios de respiración o sobre todo aparatos de respiración y la parte musical casi siempre es con el instrumento pero también suelo meter de vez en cuando un aparato de respiración pues para trabajar en determinado aspecto que no está funcionando bien a nivel sonoro o a nivel técnico o porque bueno pues también para romper un pensamiento negativo que pueda tener yo o el alumno de que esto no me está saliendo bueno pues vale cambiamos deja el instrumento hacemos esto y de repente pues cambiamos el foco para que no se centre en lo negativo porque a veces puede ocurrir y es así un poco como lo estructuro las clases y bueno tengo ahí un equipo que se puede ver en este fondo que es la clase pero hay una mesa donde tengo todos los aparatos de respiración entonces les llama la atención y ya son ellos los que bueno pues demuestran ese interés y enseguida pues hay que coger y decir venga pues ahora vamos a jugar con esto por lo tanto para mí es importante que el alumno vea e intente jugar con la música el instrumento pero también con el nivel de respiración esto me resuena en como yo trabajo con el clarinete que no siempre todo es en el instrumento sino que hay una parte que trabajamos fuera porque al final si no somos capaces de hacerlo con nuestro cuerpo tampoco lo podremos hacer en el instrumento eso me resuena también a mi manera de enseñar tengo un par de cosas que quiero preguntarte la primera de ellas un poquito relacionada con esta época que estamos viviendo de virus y de crisis y así de crisis sanitaria y bueno pues me gustaría preguntarte no para ahora sino para siempre yo tengo mis también mis aparatos de respiración pero nunca me he atrevido a utilizarlos en clase por motivos de higiene vale entonces te quería preguntar ¿cómo higienizas de normal sin coronavirus esos aparatos para que yo que sé pues hay gente más aprehensiva menos aprehensiva se pueden lavar con agua utilizas algún otro producto nos puedes dar un consejo para que nos atrevamos a utilizarlos para que no los tengamos ahí solo para nuestro uso personal yo higienizo teniendo varios aparatos de respiración en clase eso es lo primero por suerte en el conservatorio cada especialidad contamos con un presupuesto anual entonces pues poco a poco me he ido haciendo entonces lo tengo algunos doblados y otros triplicados y otros sextuplicados es decir que entonces evidentemente los tengo colocados de tal forma que sé y por colores y sé cuando cada alumno imagínate nunca un alumno del mismo día toca un aparato coge un aparato que otro alumno haya cogido ese día por supuesto ¿vale? luego los limpio con alcohol con jabón y con eso bueno pues eso básicamente y también intento que mis alumnos tengan sus propios aparatos para que los porque por suerte son muy baratos son muy económicos y la mayoría de ellos tienen algunos y otros los regalo yo directamente los compro yo que son frutas de nariz y las voy regalando por ahí para que tengan pero bueno eso es una ya una forma ya muy personal de trabajo pero sí evidentemente pues cada poco tiempo los estamos limpiando o los mando a los alumnos venga pues ahora vas los limpias igual que con las boquillas ¿no? yo siempre tengo boquillas de repuesto allí y siempre hay alguno que viene sin boquilla es una cosa que así rara que ocurre entonces alabarla y es su responsabilidad yo para eso soy un profe en general muy mandón digo no ahora saca ahora que yo hago poco yo mando y los alumnos que evidentemente tienen que tomar sus responsabilidades pues son los que hacen y la verdad bueno en general en general no la verdad que estoy encantado con ellos porque me hacen mucho caso también saben a dónde vienen claro bien bueno me encanta porque así yo creo que los que no estábamos seguros de cómo teníamos que hacerlo a partir de ahora vamos a a meternos de lleno ahí y a tener recursos que hasta ahora por lo menos bueno hablo por mí obviamente que los teníamos un poquito un poquito limitados ¿no? sí ahora con el tema del coronavirus evidentemente yo no voy a poder utilizar ningún aparato de estos en clase boquilla por ejemplo tampoco vamos a poder hacerlo en clase es así porque es que claro hacer boquilla es justamente lo que peor deberíamos hacer pero sí que ahora mismo estoy preparando un post para el blog y para el podcast en el que voy a contar porque me estoy informando y tengo varios estudios sobre el impacto de la docencia de instrumentos de viento en tema este del COVID ¿vale? entonces hay una ya lo que he visto os puedo contar que hay como tres niveles de impacto de peligrosidad vamos a llamarlo así peligrosidad o de contacto en el que la tuba está en el nivel más bajo tiene cosas negativas pero también como es tan grande evidentemente pues queda todo dentro del instrumento y el clarinete creo que lo que leí es que estaba en el punto más alto pero bueno lo voy a explicar todo y lo voy a intentar bueno pues para que tengamos todos la información me llegó hace poco estaremos atentos y nos haremos eco para que mi idea es mi idea es publicar las finales de este mes para que del mes de septiembre que es en el que estamos pues para que justo el inicio del curso pues pueda pueda ser de ayuda muy bien otra cosilla que quería preguntarte David y volviendo un poquito a tu trabajo con la respiración si no he entendido mal tu trabajo con la respiración empieza paralelamente a la enseñanza de la tuba cuando tus cursos tus conferencias se salen de la obra de tuba y cogen cogen cuerpo por sí mismos pues tengo aquí en listado porque lo tengo todo en la página web entonces te voy a contar la primera vez que salen fue pues evidentemente fue en el conservatorio de Gijón una conferencia que hice para todos los músicos del conservatorio de Viento que fue en junio del 2012 ¿vale? en junio del 2012 me atreví influenciado por mi profesor de conservatorio superior José Manuel Redondo que ya había hecho el conferencias de este tipo evidentemente pues me atrevía a decir venga pues vamos a intentar entre comillas difundir esto incluso evangelizar es decir esto está aquí vamos a bueno es que es verdad ya te digo que a veces me sorprende porque he hecho yo creo que 30 conferencias de respiración por toda España ya te das seguro 30 sí las tengo todas aquí listadas y una vez hice las cuentas y creo que 30 y todavía en bandas en conservatorios hay veces que la gente se sorprende y yo que claro como estoy ahí digo si está el blog hay un montón de gente que estamos hablando de esto estás tú está Ana Anina Masana está un montón de gente que está hablando a nivel online me refiero que es accesible que no estamos hablando que está oculto en alguna cueva ¿no? o no sino que bueno que es fácil en YouTube pones un aparato y te salen 30 personas hablando de ella en inglés y en castellano y me parecía sorprendente porque la gente se postre ah pues que bien como funciona no me esperaba yo esto porque claro el cambio es tan rápido es tan fulminante cuando trabajas bien la respiración cuando trabajas bien en los apartos de respiración es el antes y el después es tan evidente que a mí me sorprende que todavía cuando cuento las cosas y hacemos las pruebas allí en persona ves caras de sorpresa que evidentemente hay veces que las ves en los niños o en personas más mayores que no están habituadas pero también se ven o se comentan también en personas que son docentes del conservatorio o docentes de escuelas de música de nuestros instrumentos y eso a mí me sorprende porque como hemos hablado y tú y yo lo sabemos que no nos hemos inventado nada de este tema sencillamente investigamos y compartimos pues me parece curioso yo entiendo que es verdad que llevarlo al aula a veces da un poco de respeto puede dar porque bueno pues no sé por lo que sea a mí me parece que da dinamismo hace las clases más divertidas y tal pero bueno está claro que introducir algo nuevo siempre no es fácil tienes una rutina ya muy clara y tal bueno entonces bueno pues eso es un poco creo que la pregunta iba por ahí ¿no? Sí, sí, perfectamente no, no, no no te has ido no te has ido no te preocupes yo sí me voy a pasar a otra cosa que has dicho antes que también me ha llamado la atención por pues bueno todo lo que sabes cuando hablas con alguien que tratas temas parecidos pues siempre hay cosas que resuenan ahí me ha gustado al principio cuando has hablado de la similitud de los instrumentos de metal con el canto y también en alguna ocasión has nombrado el cantar mentalmente lo has dicho lo has dicho eso proviene un poquito de toda la filosofía de Arnold Jacobs el famoso cubista que es uno de los poquísimos ¿no? de los poquísimos personajes reconocidos porque luego si hay bibliografías sobre respiración el arte de los instrumentos del viento libros en alemán sobre todo yo tengo la suerte de poder acceder a esa bibliografía que no que bueno pues no es tan no es tan general ¿no? pero bueno Arnold Jacobs pues es un es un personaje conocido y reconocido que profundizó de una manera bárbara en la respiración y esa filosofía del cantar mentalmente de dejar que el cuerpo reaccione a lo que tú quieres escuchar ¿no? hablamos de esto desde tu punto de vista si bueno pues a la pedagogía realmente Arnold Jacobs es reconocido mundialmente por su pedagogía ¿no? por un sistema pedagógico en el que para todos los músicos de viento hacía que nos diéramos cuenta de que si tú éramos capaces de crear lo que queríamos que sonara en nuestro instrumento esto se iba a crear es decir porque él diferenciaba entre que fuéramos reactivos a lo que toca es decir tocamos y vemos que suena y entonces reaccionamos o creativos que es básicamente yo lo genero en mi mente y lo creo estamos hablando en el momento de hacer música ¿vale? otra cosa es el momento de trabajar la técnica o tal pero que en general debe ser siempre así ¿vale? el análisis debe ir a posteriori en grabaciones que eso es lo que deberíamos hacer y que hacemos muy poco que es grabarnos y escucharnos y decir ah, esto va aquí entonces ahí analizamos porque si lo hacemos de forma reactiva y estamos analizando la vez que tocamos pues vamos a llegar a lo que Arnold Jacobs comentaba que era el parálisis por análisis que eso nos ocurre mucho y nos ha ocurrido a todos en algún momento entonces evidentemente igual que para ti Arnold Jacobs es una referencia para mí hemos leído yo creo todos los libros que tiene y también todos los que han creado sus alumnos como Christian Stinstrapp o también hay otro muy bueno que a mí me encanta que es de Luis Loubriel que es siempre confundo en orden es Brass Singers o sí es Brass Singers yo creo que sí y me encanta ese libro está muy bien en inglés que lo encontré así en una editorial en Estados Unidos y lo compré y lo tengo ahí subrayado no lo siguiente anotado y para mí es muy importante porque va más allá del aspecto fisiológico y mecánico que tiene un ejercicio de respiración nosotros nos damos cuenta trabajamos la respiración de repente el pulmón se potencia y inhalamos mucho más y cuando tocamos el sonido hace boom y de repente tenemos unas herramientas técnicas fundamentales y que nos van a permitir tocar con más seguridad que es básicamente lo que estamos yo estoy seguro entonces como sé que este ejercicio me da este sonido si lo practico genero autoconfianza al final es hacernos auto-coaching básicamente y con la filosofía es ir un paso más allá es tengo todo esto también con el trabajo relacionado con la boquilla y con muchas más cosas por supuesto que sigue aquí simplificando pero él insiste mucho en lo que se llama en la metodología de son and win es decir canto y viento es decir soplar que es lo que nos daría el trabajo de la respiración pero luego unirlo al tema de cantar y donde se canta en nuestra mente entonces bueno la verdad que tenía toda la razón cada día que más estudias con la tuba o con cualquier instrumentista de viento somos más conscientes de que esta persona fue un visionario y una adelantada a su tiempo y por eso es reconocido en todos los metales como uno de los maestros más impresionantes del siglo XX bueno pues Arnold Jacobs nos va a dirigir ahora nos va a redirigir otra vez a tu conservatorio porque a través de una reflexión que yo me hago de este song and win que es súper interesante porque al final es poner la música delante de todo el song and win para mí por lo menos es poner la música delante de todo y que el cuerpo se dirija a hacer música se da por se da por sentado que todo ya funciona como tiene que funcionar y el cuerpo reacciona a la música claro yo el planteamiento que me hago con esta filosofía la cual comparto yo pienso claro si yo no tengo muy claro si mi cuerpo no tiene una buena postura si mi cuerpo lo respira bien o sea adecuadamente para tocar el instrumento por mucho que yo tenga una idea musical no seré capaz de traducirla vale pero y para terminar así un poquito redonda la entrevista en tu conservatorio tienes la suerte de que tenemos postura sana es decir si tú ves que tienes un alumno que bueno tiene algún problema postural o crees que debe de profundizar más en este tema más de lo que tú puedes profundizar en tu aula que es mucho mucho más de lo que a lo mejor hacemos otros pero aún así necesita ese plus cómo esta interdisciplina que puedes originar en tu conservatorio en tu centro de trabajo qué ventajas te aporta en el aula de tuba el tener esta colaboración sobre todo no a ti como profesor sino en los resultados que ves en tus alumnos la colaboración y tener a Ana Ana de Anina más Ana del proyecto postura sana porque para que quede claro aquí y que todo el mundo pueda buscar las referencias tener a Ana en el conservatorio es un regalo es un regalo auténtico como compañera como persona como docente como amiga que hemos trabajado juntos muchísimas cosas gracias a Ana yo empecé a difundir la tuba y el bombardín en los colegios de Gijón dentro del proyecto postura sana que justo en los años 2009 2010 2011 12 13 14 durante muchos años hemos estado viendo juntos a los colegios a hacer su proyecto postura sana y yo presentaba la tuba es decir que a Ana yo le debo pues muchísimas cosas y se lo agradezco desde aquí ya sabe ella que tiene todo mi cariño y la verdad que es un lujo es un lujo porque además estamos dos puertas más allá con lo cual ella por un lado pues me padece porque te puedes imaginar cuando empezamos a tocar la tuba ahí en plan técnica básica lo loco pues no hay puertas que paren eso porque todo el pasillo se entera de lo que estamos haciendo en la aula de tuba entonces me sufre un poco en ese aspecto pero claro cuando hemos tenido algún problema con algún alumno es cuando puedas te pasas por aquí y el resultado es que tuve sentado como se sientan todos mis alumnos a la hora de tocar y bueno yo soy muy pesado porque estoy muy concienciado con ese tema de la importancia de la postura porque es capital para poder respirar bien por supuesto pero también para poder vivir de forma normal y sin dolores y sin problemas entonces la verdad que todos mis alumnos gracias a todo eso que he aprendido de Ana pues están muy concienciados porque el día uno es sentarse bien las familias también pues ya sabes que yo soy muy muy fan de que los padres de mis alumnos estén en mis clases este año va a ser muy difícil pero pienso hacerlo también por online mi plan es conectarlos online no van a poder venir por razones obvias tema del coronavirus pero mi plan es poner ahí una tablet y que ellos vean las clases y nos escuchen porque para mí es importantísimo es más ahora entonces porque al final los padres son los que van a ver cómo sus hijos estudian entonces van a poner siéntate bien no entiendes todas estas cosas por lo tanto para mí que esté Ana allí pues es una ayuda fantástica porque eso había un problema oye Ana vienes aquí o incluso Ana me duele mucho la espalda me puedes dar un consejo y tienes ahí échate cuidado no sé qué te controla te coloca vale ya mira dónde está el problema eso no tiene precio es un regalo y me siento muy afortunado a la vida y le doy gracias a la vida por haber puesto a Ana tan cerca de mí bueno pues esto nos redondea el final de la entrevista muchas gracias David porque yo me siento también súper afortunada de tenerte aquí de haberte podido escuchar de poder compartir esta conversación con la gente que me sigue en el canal y de poder seguir con el proyecto seguir aprendiendo esa bueno ese concepto que tenemos tú y yo bastante arraigado de la formación continua no parar de aprender de incluso llegar a contradecirnos con cosas que decíamos antes porque las cosas cambian se descubren cosas nuevas se descubren maneras nuevas de llegar al mismo sitio y bueno esto daría también podríamos estar hablando horas y horas pero bueno vamos a despedirnos aquí si te parece David no sé que quieras decir algo para no nada nada sinceramente quería comentar esto que estás hablando del aprendizaje y que a veces nos contradecimos primero nadie nació aprendido punto uno y bueno pues a los que nos gusta aprender todos los días y lo tenemos ya muy metido en nuestro ADN pues evidentemente yo no soy el mismo David de hace 10 años no puedo ser entonces evidentemente hay 10 años de formación en aquella época pensaba una cosa y ahora he crecido y evolucionado entonces no es una cuestión de contradecirse es una cuestión de evolución desde y de que el aprendizaje como yo le digo a mis alumnos está basado en el error con lo cual gracias por fallar tanto porque gracias a eso pues puedo crecer y puedo evolucionar así que nada y cierro dándote las gracias por la invitación me lo he pasado genial este proyecto te animo a que sigas con él adelante porque me parece muy interesante muy necesario para sobre todo para un nicho muy claro es los músicos de viento de viento madera y clarinetistas y lo veo necesario porque creo que tenemos que seguir aportando todo el valor que podamos sobre este tema que sabemos porque lo hemos vivido que funciona tan bien y que puede ayudar a tantas personas a el único objetivo que es disfrutar haciendo música con un instrumento en tu caso con el reinete y en el mío pues con el bombardino y con la tuba nada más es hacer música con los instrumentos y esto ayuda así que gracias por tu trabajo y gracias por la invitación gracias a ti David es un lujo gracias a todos los que nos habéis escuchado seguimos trabajando preparando el curso online de respiración que presentaremos en 2021 y que aprovechamos para bueno aprovechamos todas estas conversaciones y las que van a venir para que veáis la importancia que tiene como ha dicho David que vale la pena es necesario cuando vemos cómo vamos mejorando cómo nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos y cómo podemos hacer la música que queremos porque al final esto va de música muchas gracias muchas gracias David y hasta la próxima muchas gracias a ti un saludo chao